Muy bien chavales, Akaramelo y estamos en Rainbow Six Y hoy vamos a probar la nueva ELA Es tan notorio, tan aceptablemente visual, bonito, magnífico el recoil que tiene actualmente Lo veremos en unos instantes, pero antes de deciros lo primero que tenéis abajo un sorteo de un pase de batalla Para esta temporada, vale, digamos que el primer pase de batalla que sorteremos pues será el primero que hay compañeros Y tengo que decir una cosa, estoy super contento, vale, porque me he comprado una enciclopedia Mejor dicho, una no, me he comprado la enciclopedia, me he comprado la enciclopedia de Marvel Tiene 400 y pico millones de páginas, es decir, son 450 páginas o 400 y pico Una pasada, la verdad, he estado echando un vistacito, acaba de llegarme ahora Iba a grabar, pero he dicho, me espero porque tiene que estar repartido en camino Y me encanta, vale, me encanta, sinceramente O sea, no sé si a vosotros os gusta los superherbes y tal Si es así, pues, pues no sé, esto será una maravilla Están todos, o sea, todos hasta el 2019, vale, porque lo pone por aquí Yo no sabía y quería, en plan, tío, ha salido un nuevo trailer que es de Morbius, vale De un superhéroe, que es en plan, tío, ¿de dónde sacan tantísimos personajes? Y nada, me ha encantado Morbius, la verdad, al menos el trailer Y me he querido informar un poquito más Y he descubierto, he dicho, tío, ¿cuántos superhéroes tendrá Marvel escondidos bajo la manga? Pues nada, me he cogido una enciclopedia, que mirad cómo está, la verdad Está super chula Y nada, en mis ratos libres me pondré aquí a ver Desde encima están ordenados alfabéticamente Que, en fin, vaya locurote, mira qué guapo tú Vienen todos, vale, para cada uno vais a ver que hay un poquito, vale Digamos, hay un pequeño, por ejemplo, el basilisco Es que no quiero romperlo, no quiero dañarlo Por ejemplo, aquí arriba, basilisco Como veis, hay un pequeño boceto, un pequeño diseño de cómo es el personaje Una pequeña historia sobre él Digamos, así hay muchísimos personajes ¿Qué pasa? Que los personajes más importantes, pues vienen, digamos, más páginas, vale Por ejemplo, los que han salido en películas como, yo qué sé, Spiderman, Thor Vienen más páginas, vale, vienen en grandes No sé, mira Black Widow Madre mía, compañero Qué bonitico Así que nada, que quería simplemente compartiros eso Porque, no sé, me ha encantado Y a mí me encanta el tema de superhéroe También es cierto que soy más de DC que de Marvel Aunque realmente no hay en mí esa competitividad de decir Esto es mejor que otro, no Realmente ambos me gustan, vale Sí que es cierto que siempre me ha gustado más Marvel Perdón, más DC por Batman, vale Como veis allí al fondo Es que no, es que caramba, está invertida cámara allí Vale, pero bueno, o sea, me encanta Ojalá algún día puedan hacer algo juntos DC y Marvel Sinceramente, así más guay Sinceramente Pero bueno, las últimas películas que han sacado de DC La verdad es que no me han gustado El Joker Me moló, pero tampoco era demasiado La Liga de la Justicia Batman vs. Superman Madre mía Vaya truño En fin, gente Ahora sí que sí, no me relojó mucho más Simplemente quería compartiros aquí, digamos, mis vivencias Y nada Que me ha costado Realmente han sido 28 euros creo que han sido Así que ni tan mal Lo he dicho, un placer Un buen hacer Y ahora sí que sí Nos vemos en el vídeo Jugando con Ela Madre mía el record que tiene Madre mía Ya estamos Por aquí estamos en Caces de Terroristas Y os preguntaréis Carmelo, ¿por qué? Porque nada Estamos en los TS obviamente, vale Digamos los servidores de prueba Que solo están disponibles actualmente en PC Y es literalmente imposible Vale, imposible Jugar ahora en los TS Vale, me ha tardado como 6 minutos Bueno, no Me ha tardado, no O sea, he estado buscando partida He estado como 6-7 minutos buscando partida Y no me ha encontrado He dicho, tío Digo, no puede ser que cada vez que vaya a grabar los TS Tenga que tardar 15 minutos en buscar algo Así que nada No puedo permitirme estar tantísimo tiempo ahí esperando Y además, te doy una cosa Que si me digas O si me dices Que me va a salir muy bien esa partida Pues vale Pero lo mismo Me pegan una paliza Y es en plan O no sale nada interesante esa partida ¿Sabes? Pero bueno No obstante Estamos aquí Y voy a tener un mapa polaco Como siempre hago con todo esto Que traigo mapas polacos Nada, y justo me llamaba mi hermana No tiene tiempo, no Tiene que ser justo ahora Pero he dicho, no Si las polacas no tenían mapa Hicieron como Thanos hizo con la mitad del universo Madre mía Ahora bien ¿Cuánto recoil tiene este arma? Pues 3, 2, 1 Tengo que decir que está muy bien Vale Tened en cuenta que actualmente Lo que le han hecho es quitarle recoil En las primeras 16 balas Está muy bien O sea, a esta distancia O sea, que está muy bien, tío Es que mira eso Mira eso, vale Que locura Por fin Ela vuelve a estar En el mercado Dios, que pasa, tío O sea, estoy Vuelve a estar enamorado De un personaje Dios mío ¿Pero qué es esto? Dios Qué maldito láser Lo digo en serio Estoy flipando Vale, lo he estado probando un poquito antes He estado haciendo un par de pruebas para Twitter y tal Un par de capturitas Vale Y me parece una locura Me acabo de dar cuenta Que la cruceta de Ela No veis No es un No es un círculo en sí Vale, digamos La marca de esa cruceta Donde lo voy a tirar No es una No es un círculo Pensaba que sí Tipo escopeta No sé Qué guapo, eh Mi gente Un buen retito de 3000 likes Para más videito Y contenido interesante Como este En el canal Y por todo Lo que he dicho al principio ¿A quién de vosotros os gusta Marvel? ¿Y qué sois más? ¿De Marvel o de DC? En este caso, como yo he dicho Me gustan ambas, ¿vale? Obviamente he visto más películas de Marvel Porque creo que hay más películas de Marvel Que de DC, ¿vale? Es como que Siempre he visto a DC Un... Unos superhéroes más oscuros ¿Vale? Como más siniestro A la vista está Que tenemos ahí al Joker Tenemos a ese Batman tan Tan sombrío Tenemos... No sé La verdad es que hay Pocas películas así que he visto de DC Pero las que hay se hacen notar Dios, qué guapo, tío Qué paliza me han pegado, tú Corre, amigo ¡Corre! Dios mío Qué bonito, hostias Qué bonito Pero cómo suena esto Y qué bonito Mira Está muy bien Hostia, me cae sin bala, tú Menos mal que estoy en casa de terrorista Si no... En serio ¿Quién piensa que sí Han matado a Maestro Pero han resucitado a Ela? Porque yo creo que sí A ver, Maestro no lo han matado Pero sí que siento que le han quitado Una gran baza ¿Vale? Que en este caso Obviamente era esa... Esto puede reforzarse, ¿verdad? Sí Le han quitado esa gran acos Que tenía en el Alda Pero es que en serio No sé Va a seguir siendo útil Obviamente, sí Lo que no tengo muy claro es Qué carajos va a hacer Wishof ahora Con... 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 Con Rook y con Doc ¿Vale? Que son actualmente De los pocos que tienen Miras largas en... En defensa, vaya Que sí, Eko también tiene Pero Eko lo están Como jodiendo un poquillo Y a saber qué más hacen No obstante, como dije ayer A Jäger le van a hacer Muchos más cambios, ¿vale? Pero muchos más cambios Le van a hacer a Jäger ¿Qué pasa? Que esto solo es el comienzo No sé actualmente Qué va a pasar O qué le van a hacer, vaya Pero... Ellos ya dijeron Que esto solo... Que esto era Una pizquita, ¿vale? Para que no nos... Para que no nos cabreásemos de tirón Va, ya empezamos allí Dios Mira, la punta ya tengo, ¿te? Mira el tío Como se camufla detrás Vale, tenemos a un escudito Aquí a la derecha Le he dicho No he podido jugar Contra jugadores Porque tarda mucho En buscar partida, ¿vale? Pero muchísimo Mucho, mucho Y no puedo estar 6 minutos, 7 minutos Para que luego No me saque a ver la partida Mira qué rápido va a bajar, ¿vale? Ah, no Ha bajado normal Pensaba que... Antes sí que estaba buggeado Y bajaban como si fueran... Yo qué sé Como si fuera Thor bajando, ¿vale? Con el Jorni ¡Fua! Es que es un pedazo de arma O sea, ahora todo el mundo va a estar Que no caga con este arma Obviamente cuando salga De momento no está oficialmente en el juego, ¿vale? Seguramente me maten en esta ronda Creo que es la última ronda Diría que sí Creo que me van a matar Porque estoy a 2 de vida Uno menos en Canarias Eh, eh, eh Tranquila, amiga Tranquila Está aquí Ela la magnífica Para protegerla Me encanta Sinceramente, me encanta No sé que me seréis vosotros Pero aquellos que seáis Romero Simplemente os gusta coger a Ela No sé Vas a decir Gracias Gracias Ubisoft Por hacer esto Aunque no te doy demasiadas gracias Que te lo crees Y luego sigues cagando personajes Un escudo Voy a morir, ¿verdad? Sí Una balita que me deis Estoy muerto Seguramente un peo Que se peguen los terroristas Y estoy más muerto que Muertini Vamos a jugar más safe Y otro por aquí Están de aquí, Javron Llevan todo rato viniendo por Llevan todo rato viniendo Por allí Y ahora en la última Uh, mamá Anime Spawret ¿Dónde estáis, amigos? Ya veis, son una trampilla Están aquí Míralo Oh, la madre que los parió A la verga, güey Muerto dos, ¿verdad? Sí Falta uno y está al otro lado Vale Espérate Que me la lía Me la lía el último Corra, amiga Adelante Aguántale La película de Morbius Tengo muchísimas ganas de ir ¿Vale? A verla Porque está No sé Tiene un aire más oscurillo ¿Sabes? No sé Es muy chula Pero en este caso Morbius En personaje de Marvel Pero está haciéndola ¿Qué está haciendo la tía? La está haciendo Sony ¿Qué, amigo? Está este tío aquí Puyo, ¿verdad? Sí ¡Olé! Los terroristas guapos Que mueren ahí Los primeros Mi gente Lo he dicho Espero que os haya encantado Este pequeño videito Que os gusten mis locuritas Y toma ya Y que os guste Pues no sé Como soy así Como soy La verdad iba a decir de natural Pero es que no sé Soy como soy La verdad Así que nada Un placer Un buen laser Y nada Nos vemos en otro videito Más para el canal Hoy seguramente Hagamos directo Con suscriptores De PS4 En mi canal de Twitch ¿Vale? Caramelo barra baja ninja Así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué se puede hacer Y en fin, mi gente Que nada Que espero que os haya encantado Este pedazo de videito Ela Me encanta Sinceramente, hija Me encantas La verdad Me encantas mucho Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y comentadme abajo Quiero leer vuestras opiniones Adiós Adiós